El Centro Colonial de Quito Vivo y Dinámico ha sumado un nuevo reconocimiento internacional, esta vez por la conservación de su patrimonio cultural, y es que a menos de 10 meses de celebrar los 40 años de la Declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, debido a su extraordinario centro histórico, Quito se alzó este mes con el premio Jean-Paul Harrier durante el XIV Congreso Mundial de la Organización de Ciudades del Patrimonio. Otorgado cada dos años, el premio es el más importante que se da a las ciudades Patrimonio de la Humanidad referente a la gestión y conservación del patrimonio cultural. Quito aplicó al galardón con un proyecto relacionado con un programa de incentivo para la conservación de los bienes inmuebles patrimoniales que están en manos privadas. Pero no solo eso, Quito también fue designada como miembro del Consejo Administrativo de este Congreso, que abarca a ocho ciudades en total, entre las que también están Viena y Quebec, entre otras. Y por si fuera poco, también seleccionó para su programa de educación a distancia el nuevo plan del Centro Histórico de Quito, denominado Planificación de Centros Históricos desde una mirada integral participativa y multidisciplinar. Además, el Colegio Municipal Fernández Madrid ganó una beca para que algunos de sus alumnos viajen como embajadores del Patrimonio Cultural de Quito a México para compartir con otros jóvenes experiencias en temas patrimoniales. Un ramillete de reconocimientos que conllevan una gran responsabilidad y que invitan a un mayor trabajo por Quito.